Buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se acaba de conectar la gente que falta y comenzaremos con la presentación y el webinar. Hablaremos a ver si está conectando alguien más. Vamos ahora un minutillo más hasta y tres y ya comenzaremos con el webinar para que no se nos alargue. Pues nada, vamos a empezar. No parece que se va conectando gente, pero bueno, vamos a comenzar ya con la presentación para que nos dé tiempo a explicar todo un poco. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a nuestro webinar sobre Ticketbuy Batut, la solución más completa, como nosotros la llamamos. Hemos intentado hacer una solución de Ticketbuy Batut lo más ajustada al requerimiento legal y a lo que SAP propone como soluciones de factura electrónica a través del documento, pero bueno, vamos a aplicar eso a continuación. En primer lugar, para los que no conocéis CODE10, somos una constructora pequeña, bueno, boutique, ¿no? Como nosotros nos gusta llamarlos. Especializados en integración y desarrollo. Somos actualmente unas 20 personas con oficinas en Barcelona y Varsovia. Y como pone aquí, pues tenemos experiencia con migraciones en SAP, hacia SAP Integration Suite o del Bumi, del que somos partner. El único partner en España desde el Bumi es CODE10. Hacemos muchas soluciones de facturación electrónica y SAP T y muchas integraciones con EDI. Y en este webinar en concreto vamos a estar Pedro Serrano y yo, Luis Alberto Gómez. En mi caso, yo soy consultor de integración. Tengo alrededor de 13 años de experiencia en integración, SAP IPO, Cloud Integration e Integration Suite. Trabajo en CODE10 desde febrero de 2022 como arquitecto de integración y en el desarrollo de productos internos. En los últimos tiempos pues me he especializado en migraciones a Cloud Integration y en el pasado también tengo mucha experiencia en proyectos de factura electrónica para un multitude de empresas y para varios países como pueden ser España, Italia, México. Y bueno, Pedro, está aquí a mi lado, se puede presentar. Bueno, sí, Pedro. Yo, de cinco años, dedicaba a SAP, la parte de desarrollo ABAP y bueno, trabajando para CODE10 desde 2019. Y está implicado en proyectos como este de Ticketbuy y también de Casedo. Vale, pues continuamos y ya a lo que vamos. Vamos a hablar un poco de lo que es el requerimiento legal de Ticketbuy y Batut. Entiendo que todos sois, estáis familiarizados con él, pero bueno, hacer un pequeño repaso para ponernos un poco en contexto. Entonces, ¿qué es Ticketbuy, no? Ticketbuy no deja de ser un proyecto común del Gobierno Vasco con las haciendas forales, mediante el cual se obliga a las empresas a utilizar un software de facturación que esté certificado, o como se llaman, software garante, que cumplan los requerimientos que las haciendas forales de Gobierno Vasco han especificado. Todas las personas físicas y jurídicas están sometidas a, están sujetas a esta normativa y deben cumplir con Ticketbuy. Cuando decimos software garante, ¿a qué nos referimos? Pues, en primer lugar, el software garante estará certificado en las haciendas forales, ¿no? Los desarrolladores de software, en este caso, Code 10, desarrollan un software que tiene que cumplir con los requerimientos legales publicados por las haciendas forales y este software garante puede ser utilizado por las empresas para emitir facturas. El software garante debe garantizar la integridad de los datos, ¿no? Que todos los ficheros deben estar firmados cumpliendo la normativa específica del Ticketbuy y estos ficheros no pueden ser modificados y se deben almacenar durante un periodo de tiempo definido legalmente. Otros requerimientos que tiene que cumplir el software garante es garantizar el encadenamiento de facturas que la factura que se emite por parte del software garante tiene que estar referida a la factura anterior. De este modo, se garantiza que no hay una modificación de las facturas. Las facturas se tienen que almacenar o archivar. Nosotros cubrimos el almacenamiento de manera estándar dentro de SAP, en las tablas de SAP o mediante ficheros en el sistema SAP. O se puede hacer dentro de un Document Management System del cliente, que el cliente tenga OpenTex, Docware o cualquier otro sistema de almacenamiento de ficheros se puede utilizar para hacer este almacenamiento. También se debe que el software garante debe ser capaz de gestionar las series de las facturas y de admitir una numeración correlativa. Por ejemplo, cuando emitimos una factura rectificativa, tiene que tener una serie distinta a una factura normal y tenemos que garantizar eso, que tienen series distintas y que la numeración correlativa se mantiene. Igualmente, que se mantenga el encadenado. Y un último punto que creo que es el más conocido y el más interesante, bueno, el que la gente más conoce es que todas las facturas, una vez emitidas en el ticket o en la factura en sí, deben disponer de un código QR, aparte del identificativo Ticketby, que es un código alfanumérico que identifica la factura. Vale. A continuación, explicamos un poco en qué consiste tanto el identificativo Ticketby como el código QR. El identificativo Ticketby no deja de ser un código alfanumérico de 39 caracteres en el que se identifica el número de factura, la fecha y luego un CRC, que es un algoritmo que valida, que esté firmado, pues no es modificado. Y luego también se genera un código QR que contiene una URL válida para que el receptor de la factura, una vez que tenga la factura, pueda acceder a través de ese código QR a validar, verificar que esa factura realmente ha sido notificada a la tienda por alto respondiente. Vale. Legalmente, estos dos valores tienen que mostrarse al final del ticket o factura y deben cumplir con unas medidas, en el caso del código QR, unas medidas de tamaño especificadas por el requerimiento legal. Cuando hagamos la demo, enseñaremos un ejemplo de una factura con un código QR. Vale, esto sería Ticketby y ahora iríamos con Batut. Batut es un requerimiento específico para Vizcaya. La tienda foral de Vizcaya ha establecido una estrategia de control de la facturación y de los impuestos diferente al resto de haciendas forales e incorpora lo que se conoce como Batut o el error, el libro de registro de operaciones económicas, por el cual se declaran tanto las facturas emitidas, facturas recibidas y este requerimiento, a su vez, sustituye al SI en la provincia de Vizcaya. Como decíamos, Batut tiene los tres componentes. Las facturas se deben emitir con el software garante de Ticketby, que nosotros tenemos desarrollado y una vez emitidas, se notifican a la tienda foral mediante el libro de registro de operaciones económicas, el de ROE, en el capítulo 1 de facturas emitidas. Y, por otro lado, las facturas recibidas se notifican mediante el capítulo 2 de facturas recibidas. Con toda esta información, la tienda foral de Vizcaya es capaz de elaborar borradores de los impuestos de IVA, sociedades o renta para todos los contribuyentes. Un poco más de detalle sobre el LROE. Como hemos dicho, el LROE es lo que al final acaba sustituyendo al SI en Vizcaya. Y tiene los siguientes capítulos. Son similares o si conocéis el SI veréis que son los mismos. El primer punto, el capítulo 1, es para el envío de facturas emitidas. Esto tiene dos subcapítulos. El primero sería las facturas emitidas con software garante, en las que nosotros vamos a incorporar los XML del Ticketby. Prácticamente generados y firmados. Y el segundo subcapítulos sería las facturas emitidas sin software garante. En el caso de que haya un corte de Internet, en el que haya que hacer alguna corrección, lo que sería el sustento para Ticketby. Las facturas emitidas sin software garante son las que funcionan para Batut, para enviar subsanaciones o correcciones. De mismo modo, se envían las facturas recibidas, los bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias, el registro de caja u otra información con transcedencia tributaria. Nosotros, dentro de todos estos libros, cubrimos dentro de nuestra solución facturas emitidas y facturas recibidas, que son los libros más comunes, por los que todo el mundo tiene obligación de reportar. Y luego, en función de necesidades específicas de los clientes, podemos incorporar otros libros o capítulos al envío de Batut. Y, bueno, ¿cuándo se tiene que enviar, no? Bueno, supongo que ya conocéis las fechas, pero en el caso de Álava, el requerimiento de Ticketby ya está vigente desde hace algunos meses. En Guipúzcoa se ha ido haciendo una incorporación paulatina, pero para grandes empresas ha sido entre abril y junio de este año, cuando ya se han tenido que incorporar al sistema Ticketby. Y la última es Vizcaya, que el sistema Batut, no sé que haya cambiado y nosotros no nos hayamos enterado, que entiendo que no, empezará en enero del 2024, tanto para el modelo 140 como para el modelo 240 de entidades jurídicas. Y, bueno, por eso nosotros hemos pensado que ahora era buen momento para hacer este webinar, para hacer esta solución, adelantándonos un poco a la inminente puesta en marcha del Batut, de Vizcaya, para un poco dar a conocer nuestra solución y resolver dudas y preguntas que la gente pueda tener. A continuación vamos a explicar cómo nosotros hemos enfocado nuestra solución. Nuestra solución está registrada como software garante en las tres tiendas forales para los tres territorios y cubre igualmente la funcionalidad de Batut en Vizcaya, como hemos comentado antes, los libros de facturas de entidades, facturas de actividad. ¿Qué características principales tiene nuestra solución? Nuestra solución para Batut y Ticketbuy está basada en SAP Document. Esto quiere decir que la gente que ya está trabajando con soluciones basadas en Document and Reporting Compliance como puede ser LSI, facturas de Italia, México u otros países, ya conocemos un poco el framework, el document cockpit, cómo se generan las facturas, cómo se trabaja con la herramienta, lo que consideramos que es una ventaja competitiva respecto a otras soluciones que existen que son mucho más a medida. Nosotros hemos intentado en todo momento hacerlo lo más cercano al estándar posible. igualmente en el tema del customizing de los tipos de facturas, tipos de impuestos, todos esos mapeos que son, digamos, similares para entre LSI y Ticketbuy. Intentamos reaprovechar lo máximo posible todo ese customizing en nuestra solución para evitar hacer ese trabajo dos veces, ¿no? Todas las empresas tienen que remitir LSI desde hace tiempo, ¿no? Y tienen ese customizing hecho y creemos que reaprovechar todo ese trabajo ya realizado, pues es un... es una ventaja de nuestra solución. En cuanto al firmado y el envío, nosotros cubrimos el envío firmado mediante tres middleware. SAP CI, o Cloud Integration, o Cloud Platform Integration, Integration Suite. Bueno, con el rebranding, todos los rebrandings que ha habido, tiene muchos nombres, pero básicamente digamos que es SAP Cloud Integration o TPI, lo más conocido. También tenemos... Cobrimos SAP PIPO para hacer el firmado y el envío y del BOOMIC, del cual nosotros hemos comentado anteriormente que somos partners en España, los distintos partners en España. Al final, otro punto es que nuestra solución es una solución en tu end. La solución de Coediet no necesita terceros. Nosotros cubrimos el firmado, el encadenado, la gestión de los QRs, con nuestra solución, tenéis todo. No necesitas un tercero que haga ese envío o que haga el firmado o alguien que te almacene las facturas. Todo eso lo cubre nuestra solución, ahorrando al final costes frente a otras soluciones que pueden requerir de terceros. Bueno, nuestra solución al pasarse en este... en todo este... en todos estos puntos, es una solución que puede ser implementada rápidamente de manera parquetizada. hemos creado esta imagen que podéis ver a la derecha que quiere dar a entender eso, que es como si te compras un software que ya te incluye todo, te desinstala y tienes el producto listo para usar en un tiempo relativamente rápido. Vale, entonces, un poco más a nivel técnico, hemos separado primero las partes de Ticketbuy. Por un lado, en la parte de del SAP SC o S4 HANA, cubrimos los dos RPs. También decir que eso puede utilizar tanto en SAP GUI como mediante Fiori. Nuestra solución está pegada al estándar, el document cockpit es una transacción estándar que está Fiori está para S4. Luego, las transacciones de generación de document para el Ticketbuy y para el Batool también pueden ser fácilmente Fiori en caso de que el cliente en particular utilice esta herramienta para trabajar. a nivel técnico lo que hacemos es, por un lado, en S4 se genera el XML de Ticketbuy mediante el document. Vale, cuando nosotros generamos el document en SAP, el document mismo genera este mapeo del XML. Vale, otro lado, también generamos tanto el PDF de la factura incluyendo el QR y el identificativo Ticketbuy. Y como hemos dicho anteriormente, aunque siento si me repito, pero creo que es muy importante que todo está dentro del document cockpit junto con otras soluciones de papel autónomical. Para el envío firmado utilizamos Integration Suite. Firma el XML, genera el identificativo y realiza el envío automático a las actividades forales de Alaba y Google. Como podemos ver aquí. Una cosa importante de decir en esta solución de la que también hablaré en el futuro es que incorporamos el web service de Sucendu que permite la subsanación y corrección de facturas automáticamente. Sin necesidad de acceder al portal para corregir nosotros ya proporcionamos esa funcionalidad. Si vamos al detalle un poco más de la solución técnica de Batut es similar. A partir de los documents que generamos para el Ticketbuy estos documentos se firman y una vez firmados se incorporan a unas listas del error para cada uno de sus capítulos. Incorporamos el error del capítulo 1 para las facturas emitidas con software garante en el que se incluye el XML firmado del Ticketbuy y como decimos tenemos el cópita de gestión de documentos. Aquí no ponemos los del QR y el identificativo Ticketbuy para el XML porque eso es una cosa que genera el software garante no el Batut. El Batut simplemente recoge los XML ya firmados y los envía al sistema de Google Service de la Ticketbuy. Igualmente los documentos creados se gestionan a través del document.com. Luego lo que hablaba hace un momento de Sucendur. En caso de que haya errores no relacionados con importes de la factura nuestra funcional cubre la gestión de este tipo de errores en el retrovisor de Sucendur. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de alta de Pichero Ticketbuy en el que podemos ver los diferentes casuísticas en las que nos podemos encontrar. Nosotros podemos generar un fichero un XML Ticketbuy y enviarlo. Si el XML cumple tanto las validaciones técnicas como las validaciones funcionales de consolidación, el fichero es aceptado y recibido. En caso de que haya algún problema por ejemplo con el certificado, con algún tema del esquema, ese fichero se tiene que almacenar y generar una subsanación o modificación mediante Sucendur. Es un fichero diferente. El fichero que ha fallado se tiene que guardar por ley y no puede ser modificado. Y para modificarlo y para subsanar el error utilizaríamos Sucendur. ¿Qué pasa si el error se debe a cantidades e importes en la factura? En este caso se debería realizar el flujo de factura rectificativa. Nosotros lo que realizamos y entre las casuísticas que Ticketbuy ofrece y creemos que es la más común es rectificar primero realizar un abono de la factura incorrecta y posteriormente realizar un cargo con los valores correctos. Ticketbuy identifica como factura rectificativa la segunda factura, el cargo rectificativo, no la compensación de la factura original. Último punto un poco para resumir todo lo que hemos explicado sobre nuestra solución. Nuestra solución cubre el firmado de Ticketbuy para los tres territorios, para las tres haciendas forales, Alaba, Yipúzcoa, su sanación de factura mediante sustento para Alaba, Yipúzcoa también. Adaptamos un máximo de cinco formularios en formato Adobe Form. Si no fueran Adobe Form, nosotros recomendamos que esos formularios se conviertan a Adobe Form porque es la última tecnología. no requiere licencia para formularios que no son interactivos. Entonces iríamos por allí pero bueno es algo que siempre se puede hablar con el cliente. Y más allá de los cinco formularios que nosotros cubrimos cada formulario adicional se puede analizar y se convertirá por separado. Como hemos dicho para Rizcaya cubrimos el LROE 240 tanto el envío de facturas en el día de consobo garante envío y anulación de facturas sin sobo garante y envío y anulación de facturas recibidas. Otras funcionalidades autofactura que es otro libro del LROE el archivado en otro DMS lo realizamos pero no está cubierto por la solución están fuera del alcance se analizan por separado y se da una propuesta económica por separado a lo que cubre nuestra solución. Consideramos que el 90% de los casos está cubierto por lo que nuestra solución propone y que vemos que puede ser útil para todas las empresas que lo deseen. A continuación vamos a mostrar dos ejemplos por un lado el envío de Ticketbuy a la tienda rural de Alaba vamos a enviar dos ficheros para demostrar cómo son recibidos como y para mostrar también cómo se realiza el encadenado y luego enviaremos ejemplos de facturas emitidas y recibidas muy entero a tu vale dejo de compartir la presentación y voy a volver a compartir a continuación nuestro sistema está compartido Pedro vale Pedro ahora va a hacer como podéis ver lo primero hemos creado varias facturas de ejemplo vale y ahora lo que vamos a crear es los documentos la gente que conozca el SI pues verá que esta transacción le suena esta transacción está basada en en la transacción que genera los documentos para el SI podemos ver que hemos generado cinco documentos de facturas facturas emitidas vale aquí podemos ver las cinco facturas hemos hecho alguna podéis ver algunas facturas emitidas también durante el día de hoy para hacer pruebas previas pero bueno podéis observar cómo vamos crear esas cinco facturas ahora por ejemplo se puede hacer un display del xml aquí se ve el xml previo al firmado nosotros inicialmente recomendamos los primeros días que se comprueben antes de realizar el envío de firmado y ahora vamos a realizar el envío del primer ejemplo tenemos registrado amarillo eso quiere decir que nos da algún aviso vale a nos ha dado un posible aviso de encadenamiento que puede venir relacionado con las pruebas que hemos relacionado anteriormente pero bueno esto nos puede servir para mostrar como con la funcionalidad de su sendu este este aviso queda también se puede solventar vale ahora enviar el sendu está corrigiendo el encadenado el error de encadenado le podría abrir a ver y ya y ya lo tenemos subsanado si se puede ver aquí en el portal conforme esta factura ha sido ya recibida igualmente en el botón de estatus también podemos mostrar la factura recibida en el portal esto es lo mismo el estatus lo que está llamando es a la a la funcionalidad de bueno lo mismo web que utiliza el QR para hacer el envío vale entonces vamos a enviar la siguiente factura en esta ya se ha resuelto el error de encadenado anterior vale podemos que se ha registrado sin avisos del mismo modo aquí pero puede ahora mostrarnos el xml firmado estos xml como hemos dicho se están almacenando en el en el sistema en las tablas de document y nosotros en todo momento se pueden acceder para su consulta vale el ejemplo de del ticket by de Alava bueno ya lo tenemos ya lo tenemos cubierto antes de pasar al ejemplo de al ejemplo de de Batur pero os puedo enseñar como tenemos el botón en la arriba en la barra en los que sí con el con el con la información de nuestros hogar garante esto es un requerimiento también que que está obligado por bueno por el regimiento legal vamos a tenemos que realizar una pequeña modificación de la sociedad cambiar la provincia porque utilizamos la mientras vamos a enseñar cómo sale el QR sí mientras vamos pero vamos a mostrar el QR y el identificativo ticket by bye ¿Algún problema? No, no ha cambiado la razón todavía. Bueno, Pedro, ahora si no lo comprueba, yo pensé no es... A continuación del ejemplo de Ticket Banking. Sí, se ha quedado la transacción. Ahora hacemos el ejemplo y luego, mientras Pedro lo muestra el siguiente, yo... Vale, ¿podrá volver a cargar el documento? Sí, no sé qué pasa. Vale, pues ahora lo compartiré yo, ¿vale? Bueno, si quieres, vamos mostrando el tema del Ticket Banking, ahora mismo yo os lo comparto. A continuación el XML. Vale, lo primero que vamos a enseñar para Batut es... ¿Vuelvo a entrar en el documento? Ah, que tiene que refrescar la transacción porque hemos hecho el cambio de... Vale. ¿Podemos hacer el envío de afirmar de una de las facturas? Ah, ya. No ha cambiado bien la sociedad. Disculpa. Ahí está el directo. Sí, disculpad que se ha fallado mío al cambiar la sociedad. Vale, entonces, vamos a volver... Ahora realizamos el ejemplo. Vemos que, en el caso de Batut, en el primer paso, simplemente las firmamos. Vale. O sea, realizamos otra firma. Sí. Vale. Y podemos ver también... Espera, un segundo. Antes de... Vemos que tenemos alguna factura inbound, ¿no? En el ticket buy inbound. Arriba, estas son las facturas que se enviarán como facturas de actividad. A continuación, lo que vamos a hacer es generar las listas del Batut a partir de los ticket buys. Se generan, como podemos ver, pues, una lista para las facturas emitidas o las listas para las facturas recibidas. Si refrescamos aquí, vemos ya las listas de Batut. Tenemos dos listas creadas. Vamos a proceder primero a enviar las facturas emitidas con software garante. Como podemos ver que están aceptadas y vemos como los ticket buys asociados cambian su estado de SAC de Signet a de Exister Batut. Y, de mismo modo, vamos a proceder al envío de las facturas recibidas. Y, también vemos como han sido aceptadas. Y, debería haber cambiado también en Register Bundle. Register Batut. Vale, entonces, vamos a intentar a ver si conseguimos otra vez mostraros la factura con... Voy a ver, dime el número de factura y... Cualquiera de las... Sí, cualquiera de las... Sí, cualquiera de las... A52, por ejemplo. Pues yo, ahora compartiré mi pantalla para verlo. Sí, sí. Vale, pues aquí podéis ver conforme se genera la factura con su identificativo ticket buy y con el correspondiente QR. Perfecto. Esto sería un poco lo que nosotros queríamos enseñar de nuestra solución. Un poco los casuísticos que podemos mostrar. Bueno, que hemos querido mostrar. Hemos visto cómo se envían las facturas, cómo hemos podido corregir, en este caso, este error de encadenado que nos ha dado de manera imprevista, que no estaba preparado, mediante su Zendu. Y un poco vemos cómo, para la gente que conozca ya el documento cockpit, todo esto ya es completamente parecido a cualquier otra solución estándar de otro país. Vemos aquí, pues, algún otro documento de Polonia que nuestros compañeros están también haciendo alguna prueba, pero para que veáis cómo esta solución es muy parecida al estándar. Para la gente que conozca el SI y otras soluciones de facturación se sentirá cómoda trabajando con una solución así. Vale, entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Ahora, el siguiente punto ya sería si hay alguna pregunta por parte de alguno de los participantes. Parece que hay algo en el chat, pero no sé si hay alguna pregunta en el chat de la convocatoria. Alguien ha escrito en el chat. Ah, no. Vale, pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Dejamos algunos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta y quiere alguna aclaración. Estoy yendo al final. La presentación. Y si no hubiera dudas, pues, nada, siempre podéis contactar con nosotros mediante nuestro correo electrónico. Estamos en LinkedIn también, siempre disponibles para buscar duda o consulta. Y, bueno, no únicamente de este tema de Ticketbuy, cualquier tema de facturación electrónica, de integración, desarrollo, pues, estamos, estamos ahí disponibles. Hacemos un par de minutos. Ah, vale. A ver, a Miraneko nos pregunta el tiempo aproximado de implementación. Nosotros nos comprometemos a que la implementación de, en el caso del software garante de Ticketbuy, se realiza durante menos de 30 días laborables y la funcionalidad completa, incluyendo Batut, para la gente de Vizcaya, serían un máximo de 60 días laborables. Bien, es un poco en cuanto al tiempo de implementación, pues, nosotros consideramos que son unos tiempos bastante competitivos y que, realmente, si el sistema ya está parametrizado para la SI, estos tiempos pueden reducirse bastante. Pero, bueno, damos aquí un margen porque entendemos que cada empresa es diferente, que cada casuística es diferente, pero nosotros tenemos ese compromiso. Y lo hemos cumplido y lo podemos cumplir. En cuanto a precios, por ejemplo, eso es algo que no hemos querido comentar aquí, pero, bueno, contactáis con nosotros. Sin problema, lo comentamos. Nos adaptamos un poco también a cada empresa. El producto sí que es verdad que tiene un precio de venta al público, pero, bueno, siempre hay caso de investigar, ¿no? Siempre se tiene que hablar. Bueno, dejamos un par de minutillos más y, si no hay más preguntas, pues, ya acabaríamos con esta sesión y estamos a vuestra exposición. Dar las gracias a todo el mundo por asistir. La verdad es que estamos muy contentos con la asistencia. Vemos que es un tema que es interesante y aunque nosotros consideramos que todas las soluciones de facturación electrónica son muy, muy, muy importantes. Aparte que alguien quiere preguntar algo. Bueno, de todos modos, entonces ya acabaríamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Lo dicho, cualquier cosa, estamos disponibles por correo electrónico, por LinkedIn y, nada, esperamos tener noticias vuestras pronto. Muchas gracias y, bueno, que paséis un buen día. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.